la plana ahora petro la plana ahora petro con la coautoría de las otras ramas del poder nos costará por lo menos una década en recuperar todos culpables columna de luis carlos vélez para semana el presidente más impopular de la historia reciente en colombia está lejos de ser un pato como como les dicen en eeuu a los mandatarios que se quedan sin espacio político para adelantar sus proyectos en el legislativo y defendernos en las cortes la semana pasada nos demostró que el jefe de estado está golpeado frente a la opinión pública pero que sigue siendo una piraña que aún muerde y duro a trancas y abochas gustavo petro ha venido sacando su reforma a la salud en los últimos días en medio de empellones ausencias de quórum y hasta una muy importante carta que firmaron 20 ex ministros y ex viceministros de la cartera que advierte sobre la inconveniencia del proyecto de ley el aparato del estado logró pasar la mayoría de los artículos incluso lo hizo luego de que se conociera un concepto del ministerio de hacienda que establece que el nuevo esquema de salud que propone el ejecutivo les cuesta mucho más a los colombianos que el actual a los congresistas les vale madre que lo que aprueban termina acabando con la salud de los que votaron por ellos o que no se puede apagar todo mal a la luz de lo ocurrido la victoria del gobierno y pataleo de los partidos políticos entonces parece un sainete donde los participantes son actores que se muestran como jugadores de un papel antagónico público pero que bajosaban así al final de la obra saben que pasarán la noche en la misma cama lo digo porque ante la opinión pública gustavo petro intercambio insultos y recriminación escondible en francisco toro y el expresidente andrés pastrana pero sus partidos el de la u y el conservador terminaron garantizando el ecuador en el legislativo para votar la reforma quien realmente manda en los partidos eso por el lado del legislativo pero por el lado de las cortes petro también avanza la semana pasada la muy polémica ley de paz sobrevivió a una demanda de la corte constitucional esta tuvo una única salvea de votos del magistrado jorge ricky báñez el tribunal le dio luz verde a la iniciativa que le permite el gobierno negociar con bandas criminales disidencias y guerrillas estableció que en su mayoría está bajo los parámetros de la ley aunque la sala plena señaló que el gobierno no puede nombrar voceros de paz a personas privadas de la libertad ni negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder su pronunciamiento resulta a lo menos blando frente a una iniciativa altamente criticada por ser presuntamente resultado de un pacto con narcotraficantes y criminales para que se apoyaran la elección del actual mandatario a cambio de beneficios judiciales entonces viene la pregunta si tanto la reforma a la salud como la llamada paz total que deberían llamarse caos total secuestro total traquería total e impunidad total logran avanzar que pasó con el supuesto muro de contención institucional que iban a representar el congreso y las cortes blandos o cómplices desesperanzador que quede claro entonces cada día que avanza este gobierno lo hace con el beneplácito de los congresistas y las cortes ellos también son responsables de toda la situación que hoy por hoy vive y vivirá el país parece que no entienden que cada día que avanza esta administración con sus propuestas salidas de tono impundadas dogmáticas y sin financiación será un día que tendremos que recuperar como nación cuatro años de retroceso significan por lo menos ocho para poder estar en la misma situación en la que empezamos este gobierno que no necesariamente era la mejor la plan ahora petro con la coautoría de las otras ramas del poder nos costará por lo menos una década recuperar dos culpables